Martín de Porres, donde una pareja de enamorados ha sido asaltada en la puerta de su propia vivienda por sujetos encapuchados. Nuestro compañero Pablo Francia con la información. Pablo, buenas tardes. Adelante. Así es, Paco. Buenas tardes. Me encuentro aquí en el distrito de San Martín de Porres, precisamente en la calle Universitaria, en cruce con calle 13. Lo que podemos observar en estas cámaras de seguridad es esta modalidad de robo que ha preocupado a los vecinos del lugar. El día de ayer, casi a la medianoche, una pareja de enamorados fue asaltado justo aquí en esta esquina. Como se aprecia en las cámaras, en el video grabado por la cámara de seguridad, es por esta calle, por calle Universitaria, donde viene un vehículo que ya los había observado minutos antes y ha avanzado por esta esquina para detenerse precisamente en este lugar, Paco. Y como se aprecia en las imágenes, descienden dos delincuentes y uno de ellos directamente se pone detrás del vehículo y hace un ademán con la placa. Según lo que se ha podido conocer, tapó la placa para no ser reconocido por algún testigo del lugar. Justo en ese momento venía la pareja y es en esta altura, como se ve en el video, que es asaltada. Ahora le arrebatan sus pertenencias rápidamente. Uno camina por detrás justo de este cerco que, digamos, protege un poco esta área verde y son interceptados en este lugar a pocos metros de ingresar a su vivienda. Ellos quedaron muy asustados tras el hecho. Nos comentaron acá algunos vecinos que ya pusieron la denuncia policial. Y es que hay que tener mucha atención con esta modalidad de robo, Paco, porque están siguiendo también ahora con vehículos como se puede ver en el video. Y además sorprende mucho porque en esta zona precisamente hay presencia de tranqueras, como vamos a ver aquí al lado izquierdo. Acá hay una tranquera para, digamos, prevenir que los vehículos pasen. No, en este lado sí está cerrado en estos momentos, pero justo en la vía de calle 13 está abierto. En toda esta zona nos están comentando que están ocurriendo este tipo de asaltos continuamente, Paco. Así es, Pablo. ¿Y qué calles cerca o qué avenidas grandes que faciliten la huida de los delincuentes hay cerca de este lugar? Porque son esas vías las que aprovechan los delincuentes para huir luego de perpetrar sus delitos. Exacto, Paco. Si vemos por este lado que es justo por donde escaparon estos delincuentes, nosotros llegamos acá a la esquina de un rompe muelle. Y hacia la izquierda uno puede llegar fácilmente hacia la avenida Mayolo. Y justo es ahí el cruce de la avenida Mayolo con Universitaria, una vía de rápido, digamos, que le brindaría un rápido escape a estos delincuentes. Igual, por este lado también hay una vía que llega hasta la espalda, digamos, sería la paralela a la avenida Universitaria. Ahora, lo particular de esta cuadra, que es una cuadra, como pueden ver ahí hay incluso un parque, pero esta cuadra es larga. No hay, digamos, otras intersecciones que podrían generar algún tipo de tráfico. Uno puede avanzar por esta vía y rápidamente ya llega a la avenida Universitaria. Igual por este lado que uno puede llegar rápidamente por Mayolo, ¿no? Y como les repito, podría eso estar brindando mucha facilidad a los delincuentes para poder retirarse del lugar luego de haber cometido estas fechorías. Paco, alertamos, por supuesto, a la población y le preguntamos a las autoridades cuándo es que van a ser alto a esta ola delincuencial que estamos viviendo día a día, Paco. Así es, Pablo. Y cámaras alrededor de la zona en cuestión, que sean más allá, por supuesto, de las que tienen los vecinos instalados de manera particular. Y también si es que hay patrullaje del serenazgo del distrito, ¿no? Porque lamentablemente un común denominador cuando hablamos de la inseguridad en San Martín de Porres es que el serenazgo prácticamente ni aparece. Exacto, Paco. Lo que hemos podido observar en esta zona al menos son cámaras privadas. No vamos a mostrar la cámara que ha grabado el asalto, ¿no? Pero sí aquí en otras casas, por ejemplo, solo aquí en la fachada de la izquierda, cada casa, por lo menos aquí, cada casa tiene una cámara al menos. Y la casa aquí de la izquierda tiene dos instaladas, aparte de las tranqueras y rejas, ¿no? Que están instalando para prevenir este tipo de asaltos. Además, como bien nos decías, al menos en todo el momento que hemos estado aquí preparando la transmisión en vivo y elaborando nuestra nota para la edición central de 24 horas, no hay aparición de serenazgo y tampoco de la Policía Nacional. Sabiendo que el día de ayer, casi bordeando la medianoche, ocurrió un asalto en este lugar, precisamente en esta esquina, donde también hay una bodega que se mantiene así, cerrada, también para prevenir algún tipo de atraco, Paco. Muchas gracias, Pablo.